Muchachos, bienvenidos a otro video. Una cosa que quería aclarar antes, esto lo estamos viendo antes de que me llegara la placa de video. Así que esto es 100% sacado de mi stream. Y así como este tengo más capítulos para sacar, pero los streams que haga a partir de ahora ya van a quedar grabados a la vez que estoy streameando. Entonces, esa grabación va a quedar con mucho mejor calidad y eso les va a aliviar muchísimo los ojos. Así que vamos a aguantar unos videos más con esta calidad mala y después se viene lo chido. Esto lo aclaré ya en stream, pero se los voy a aclarar a ustedes acá. A la vez que streameo me encantaría grabar a 1080 y a 60 FPS, pero como yo streameo a 720-30 FPS la grabación está limitada a 720-30 FPS, pero la calidad va a ser muchísimo mejor porque la voy a grabar con mucho más bitrate. No va a ser la misma calidad del stream. Aunque esté en 720-30 FPS se va a ver muchísimo, muchísimo mejor. Les pido un poquito de paciencia, durante unos días más los capítulos de Hardcore van a ser así porque ya están hechos, pero lo que vaya saliendo en stream a partir de ahora va a ser grabado también. Hoy estamos en el cuarto día del Hardcore y la verdad que no fue un día tan fácil porque arrancamos como casi todos los días, perdiendo y perdiendo. Ya se volvió rutina arrancar perdiendo todos los días. Factory está siendo un mapa muy clave para nuestro Hardcore, ya que tenemos enfrentamientos bastante rápidos y muchos de estos enfrentamientos los hemos ganado. Les traigo unas partiditas bastante interesantes hoy. Me dejo de hablar y vamos ya con el video porque no los quiero aburrir. Espero que lo disfruten, muchas gracias por todo el apoyo que le están dando al contenido y nos estamos viendo en la próxima. Adiós. Creo que se la di. La estoy pasando un poquito mal, no te voy a mentir. No veo nada y están por todos lados. No me avisó del directo. Este es el peor spawn cuando no querés PvP de una. ¿Sabés por qué? Porque hay dos spawns de aquel lado que si vienen a lootear Market, te lo vas a cruzar sí o sí. Me gusta spawnear en esta parte, boludo. Si tuviera Market, ¿sabés cómo hubiera lurrulleado Market? ¿Modo BR on? Es que sí. Soy poco de hacer modo BR. Pasa que a veces como estamos tan jodidos... Che, ahora que yo estoy hablando... ¿Traje protección? Sí, traje protección, sí. Digo, what? Ok, ¿saben que estoy caminando regaladísimo? De una manera increíble, ¿no? Ok, ese veo más regalado que yo todavía. Ahí vas a tener tu silenciador. Uh, mirá. Qué lindo. Bueno. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. No. Bueno, por la mitad de estos son más balas que la otra, sí. Ese tiro lo escuchó hasta mi tía que está en la casa ahora tomando mate de frutas. Mirando el programa brasilero del Big Brother Brasil. Así que... Bueno, nunca he hecho cuidado porque seguramente nos cae alguien. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. No. No sé si luteo al final el coso este. Uh, mirá vos. ¡Uy, mirá vos! ¡No, amigo! ¡No! Te acabo de sacar de las manos un paracord, boludo. Está más claro ahora, boludo. Ok, vámonos a la verga. Vamos a resetear. Disparas eso y todo el mapa se entera, tal cual, boludo. Es una locura lo que suena el M700. Y lo peor es que... No es que... O sea, realmente lo escuchás de todos lados. ¿De noche hay más look de día? No. Esto es lo mismo. Es una escala. extraigo acá o extraigo en del otro lado así matamos a algunos NPC más no, yo creo que aseguramos acá, ¿no? que es el mal lugar bueno, fue el splint ya está, le traemos acá aseguramos no ay, ay, ay cosa, no la puta madre, no te puedo creer, boludo era tirar la pasta dental aquella bueno, chichis qué hijo de puta al final ahí, boludo imposible llevar un mate con el termo cerrado, ¿no? yo creo que todavía no se puede la ciencia no lo ha descubierto ok, no nos morimos eso es positivo ah, bien respawneamos lástima que lejos ok, se va a ver recontra pixelado seguramente porque la internet está andando muy mal, boludo vamos a ir a villa de tranguis si nos cruzamos algo en el camino obviamente le tenemos que disparar pero la idea de este run es ir de tranguis aunque siempre que digo eso me encuentro 20 grupos de 23 personas cada uno ahora la plaquita que me voy a me voy a encargar que va a ser la 2080 yo creo que da con eso ya da para tirar pero obviamente un limitante muy grande que estoy teniendo es la internet que hasta que nos llegue la fibra óptica no voy a no voy a poder subirle la calidad más al stream o sea, no es porque la internet o sea, con 5 megas me da pero el problema es que es muy inestable es muy inestable en ciertos horarios durante durante la madrugada y la y la tarde temprano anda muy bien, boludo pero después anda muy mal estaba pensando tendría que haberle comprar un silenciador al mossim pero es verdad que no podemos comprar nada, boludo si, no es que yo tendría que tener 512, medio mega de subida, boludo por la internet que hay en mi ciudad es una es un desastre lo mal que estaba funcionando no sé cómo voy a hacer para hacer el 24 horas después que llegue la tarjeta de video, boludo porque si en ciertos momentos anda muy mal la otra vez se me cayeron como 4 veces el stream si no me equivoco la última 24 horas pero 4 veces se me cayó que uh, esto es buenísimo boludo esto es muy bueno porque 4 de esta y una verde tenemos una caja de municiones no sé de dónde pero le acaban de disparar a alguien ahí un spawn más lejos de de cosa imposible ahora que quiero ir a villa ah, mirá un cargador justo para la mía boludo tendríamos que encontrar balas y listo ok, loot de mierda por ahora pero está ah, necesitamos encontrar agüita lo bueno que ya tenemos uh, igual fue bueno respawnear de aquel lado respawnear de aquel lado porque tenemos la villa y al lado tenemos la extracción boludo no fue tan malo hay que tener cuidado con la gente que venga de de coso, eh para túnel son las 2 y media de la noche es que yo digo creo que tenemos el culpable del luteo ¿tenés agüita, amigo? uh te digo que si le raba ese tiro estaba muertísimo venía con el rifle aunque tenía malas tenía mal armas o sea malas balas seguramente el pibe pero si me pegaba en la cara estaba muerto igual esto de estar todo luteado amigo si este este molito se habrá nos dejo secos acá el otro día me enfrenté contra un full equip mientras estaba luteando de noche yo estaba luteando esta casa y lo escuché correr además venía todo re tryhard no veo nada no hasta las cajas se lutearon boludo me estás jodiendo dale man vamos a buscar acá vamos a revisar esto en busca de tornillos y eso la primera casa dale boludo nunca reviso ese juezito cuando lo reviso para necesitamos encontrar cuáles eran los ingredientes de crafteo para los ingredientes como vamos a cocinar holy shit dios agua agua ojo necesito agua amigo no 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 Oh, espérate, sí, sí, me había olvidado que tenía el... Me había olvidado que tenía esto Ok Necesito encontrar agua o tratar de irnos a la verga rápido Tengo extracción en túnel El MRE lo podemos consumir Nos da energía y nos da aumento de energía Sumo a la estantería de la izquierda ¿Ah, en serio? ¿Según entras a la izquierda? ¿Hay jugo? ¿Lutea? ¡Para! ¿Así que entro a la izquierda? Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Esta arma la voy a llevar, no sé ni por qué Pero la voy a llevar Voy a terminar muriendo deshidratado ¿Atrás? Ya fue, 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 no fuimos, no fuimos, no fuimos Vamos a la verga, boludo Espero que no va a encontrarme con nadie, te digo, ahora Estaba ahí el sumo y no lo vi nunca, man No lo vi nunca La puta madre Ciego Pará, quiero, quiero, quiero un clip de donde verga está ese sumo, boludo Quiero un clip de donde verga, basura está Porque me dijeron entrando a la izquierda Pero entrando a la izquierda no había nada Ok GG Vamos Nos cruzamos con dos pibes Nunca lo escuché a ninguno, eh Sí, yo lo que vi Yo lo que vi no era un jugo Se equivocan, era, no era un sumo Sí, a mí me pareció Si entrando a la izquierda había otra cosa Matamos a Trash Ammo Con PS Del, del 5 todavía, boludo Increíble Me dio hambre, me retiro Dale, amigo Buen provecho Ah ¿Por qué puse la música? Trae algo para la banda acá Que estamos A mí me está dando hambre también, eh Vamos a ver ¿Qué pasa con la banda? Ok, a la izquierda puede venir gente Silenciado allá ¡No! 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 8.55 for the win man 8.55 for the win bro Ese pibe llega a entrar al stream y ve que estoy usando 8.55 se quiere cortar la picha Coyen Coyen culiao Ese Coyen está en todos los stream Coyen si sos stream sniper te acabas de comer una 8.55 en la cara si no sos stream sniper GG's amigo G richtige Issues Coyen Coyen in Es letal, es letal Si, esta arma es una locura man Yo creo que si siempre jugara con esta arma Va a ser invencible No, pero es una locura lo que pego esta Bueno, creo que estoy vaciando un cargador completo Para llenar uno vacío ¡Bueno! ¡No! Me voy a terminar muriendo, boludo ¡Qué bichos de mierda! ¡Ah, se está muerto! ¡Se rara! ¿Ya vieron un radar automática? Se ríe el pelotudo Es un cabronazo, tío ¡Que me cago en la puta, tío! ¡Es que no paran de venir! ¡Hostias! ¡Venga ya, chaval! ¡Me cago en tu puta madre! No sé que acabo de hacer Mira como vienen Bueno, polo ¡Uy, coño! ¿Alguno más? ¿Alguno más? Están haciendo cola para entrar, boludo No, voy a ver Otro más ¡Paren! ¡Boludo! Hoy que tenían que venir Que estaba de noche Tranquilito No venía nadie ¡Paren un poco! ¡No! ¡Quierta! ¡Quierta! ¡Galé, chierta! Te juro que me asusté, eh Te juro que vi La vi negra Es verdad que este carregador No estaba lleno, boludo Ok, me voy, me voy Ni voy a lootear eso Ah, pero alguno puede tener una Es que alguno puede tener una Kikar, eh ¿Qué dicen? Looteamos o nos vamos Re gridi estoy Esto no es bueno Para salud Amigo Amigo No paran de venir ¡Oh! Perfecto, man Y acá es cuando viene Un player scap Y me one-shotea Ya me ha pasado Vamos a curarnos del todo Tengo cositas a hacer por venir acá Uh, perfecto Pasamos esto para acá Y esto lo pasamos para acá Porque en cualquier momento Voy a usar la pistola El casco de... Ojo con ese casco, eh Esto ya revisé Esto ya revisé También Uy, no quiero lootear acá afuera, man Tengo miedo Voy a... ¿Sabes qué? Voy a... Me voy a ir a la verga Para Listo Vamos a ir a la verga, eh Estoy sin un brazo Eso es lo feo No paso por el metal Nadie se entera que voy a... Voy a la extracción Voy a la extracción ¡Vamos! 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 ¡Al fin! Una partida que levantó todo lo que perdimos hoy, amigo Esa varicia te va a hacer morir cuantas veces, amigo Pasa eso en este juego ¡Vamos! ¡11k de experiencia! ¡Vamos! 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 Ahí tengo láser Ahí Vamos a sonidar un poquito Ya que estamos en Brasil Seguramente A ver ¿Qué minuto estamos? 24 Hasta los 22 minutos Hasta los 22 minutos No vamos a escuchar un sonido Veo menos que un carajo así Es que yo tampoco veo, amigo Tranqui ¡Vamos! 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 Necesito terminar de curarme. Che. Estoy solo, boludo, en esta partida. Holy shit. Se me está complicando un partido fácil, eh. Estas cosas a carne, boludo, pegan bien, eh. Uf. La sufro mucho con la escopeta, eh. Che, ¿me habré metido en una partida offline? No tienen protecciones, boludo. Ay, lo estoy pasando mal. Ay, me asusté la concha de tu hermano. ¡No! Amigo. ¿Qué? ¿What? Man, ¿podré sobrevivir una hoy? Hoy va a ser el día que pierdo todo en mi inventario otra vez. ¿Qué balas usas en el armita? Esta tiene... En el primer cargador tiene... Cargador tiene RIP. En el segundo tiene PST, GZH. Que son las malas. Y un par de RIPs. El día 2 fue uno de los mejores días del reto. Sobrevivimos casi todas las raids. Pero no todos los días son iguales. Hoy vamos 4 de 4 muriendo, boludo. Es una locura. Hay un WSS, boludo. No, no, no. No, 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 no. Y, no, no, no. Hay uno subiendo a puente Hay un VCS ahí adentro No quiero rugear Para morir Esa es el pedo Hay uno arriba o abajo Esa es arriba Creo que se la di Si Que buen tiro amigo Y arriba hay otro Llevo y coronas Y para la coronas ¡Suscríbete! 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 Para nosotros, ¿eh? Eso, muy bien para nosotros Me voy Me fui, me fui, me fui Sé que me falta luterar el de arriba Pero... ¿La llave? La llave la tengo What? La tengo acá, creo, boludo Ah, la tengo, la tengo, la tengo Uy, me asustaron, hijos de puta Uy, ok, buenísimo Esa llave vale 180k Es una buena entrada